Esto se integra dentro de una organización sin ánimo de lucro que opera en el ámbito de la conservación de la naturaleza. Gosfer nació en Montaña Valentina como una respuesta para desarrollar su patrimonio natural. La herramienta que hemos desarrollado es una app que permite acceder a los espacios naturales protegidos desarrollando experiencias. Está planteada para que se puedan seleccionar países, dentro de cada país los espacios naturales, y el siguiente paso es un listado de experiencias que se pueden realizar en cada uno de esos espacios naturales. Es motivar a través de un tráiler. Estamos mostrando las tuerces, que es un espacio natural protegido de Castilla y León y que pertenece al Geoparque de la UNESCO Las Loras. También tenemos una ficha técnica que nos hace una descripción, un formato más convencional, que nos da una información de por dónde va a ser el recorrido, el perfil de la ruta, la distancia que vamos a recorrer. Una de las innovaciones es que nos muestra un calendario para reservar esa experiencia. Realizamos esa reserva y lo que hacemos es cargar en el dispositivo móvil, cargamos los contenidos que nos van a permitir desarrollar esa experiencia. De tal manera que esto va a funcionar en el espacio natural online y solamente va a funcionar el día que hemos realizado la reserva. Otro día no funciona y solamente funciona en el punto de inicio de la ruta. Llegamos con nuestro dispositivo móvil, lo sacamos y en ese momento, sin ningún tipo de señalización, nos va a mostrar ese camino con esas bolitas azules a través de realidad aumentada. Llegamos a un punto en el que no tenemos claro por dónde hay que continuar, no sabemos exactamente cuál es el sendero, sacamos el móvil y esas bolitas, ese sendero azul virtual, va a estar en el móvil indicándonos exactamente cuál es el recorrido. Llegamos a un punto en el que nos facilita información relevante asociada con ese lugar. Entonces, esto es un audio, todos los textos tienen una locución asociada y además tienen asociado un contenido multimedia, que puede ser un conjunto de fotografías, puede ser un vídeo, puede ser sonido, etc. Qué mejor manera de verlo en el propio medio con una explicación de ver exactamente lo que tienes delante de tus ojos y qué es lo que está ocurriendo. Y en este caso, otro de los recursos puede ser un sonido. Siempre tenemos acceso a los puntos que hemos recorrido, pero todavía no podemos acceder a los puntos de información que no hemos llegado todavía. Otro formato de información es un multipunto que nos permite interpretar elementos del paisaje, elementos del paisaje que están ubicados a través de geoposicionamiento, pues perfectamente podemos identificar desde un punto cercano hasta un punto alejado, como puede ser un perfil montañoso.